Este sábado en la viejoteca de Telemedellín tendremos nostalgia, añoranza, alegría. Tendremos un tributo, un recorderis a los maravillosos años 60. El twist, el rock and roll, todo lo que nos dejó aquella década extraordinaria, llena de música y rebeldía. Señoras y señores, este sábado los espero con el grupo Nostalgia y Mario Lontano en la viejoteca de Telemedellín. Porque es que ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente. ¿Cuánto los espero este sábado a las 9 de la noche? ¡Carajo! ¿Y dónde estaba el cabroneado? ¡En la reina del lugar!